Hola, soy Juan Daniel Oviedo, repartiendo periódicos en nuestra nueva sede durante 30 días que es la calle, nos enteramos que algunos indígenas que participaron en el marco de la movilización social que convocó la presidencia de la República en Bogotá, entraron abusivamente a las instalaciones de un medio de comunicación como Semana. Así como la libertad de prensa es un elemento fundamental para la democracia en nuestra ciudad, el respeto a los medios de comunicación también debe ser y por consiguiente queremos garantías a los medios de comunicación y nos propondremos defender estos principios democráticos bajo nuestra administración. Con toda por Bogotá.